Mikel, Mikel, baila, 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 dale, un meneadito pleno, nosotras lo hacemos pero vos bailas, vale, uno, dos, tres, en este momento vamos a bendecir los huevos de los cojones de Alex, con sal como siempre. Aleluya, aleluya Alex, esperen, esperen, siendo una presencia de nosotros, si, el espíritu de nuestro amigo Alex, nuestro hermano Alex, Alex, te encuentras aquí, hermano Alex, nos estás escuchando desde Madrid, ¿no? Aleluya Alex, aleluya hermano, aleluya hermano. Loco, ven aquí, cojones, te cagaste, vomitaste, ¿qué hiciste? Quiero preguntarle a Alex cómo me está viendo y qué piensas ahora mismo de mí. Desde ahora yo te veo omnipresente, te veo muy alcimita de Tony ahora y me sigue inflando los cojones. Y yo solo tengo que decir una cosa, fuera de cojones. Fuera de cojones, le dicen a Alex. Tony, tú tendrás la cara más linda que yo, pero bailando te como. Las últimas palabras, Alex, por favor. Quizás me hubiera gustado haber estado quizás más con ella, pero es que me tuve que ir a Madrid y bueno, se la dejo en buenas manos a Tony, que en realidad me gustaba a mí más Tony que Oriente. Bueno Alex, la verdad que es un placer tenerlo acá. Sabemos que podemos invocarlo en cualquier momento, ¿no es cierto? Aquí estaré sin más. Sin más, sin más, sin más. Gracias, un aplauso a Alex. Así lo escucho.